Autoridades universitarias realizaron una conferencia de prensa donde mostraron videos de daños causados a personal de seguridad y a las instalaciones de Ciudad Universitaria. Y anoche sí hubo actos de vandalismo. Yo fui informada a eso de las seis de la mañana, que hubo destrucción en algunas instalaciones. Básicamente, en el edificio C1 hubo daño al reloj marcador, hubo daño a una oficina de la seguridad privada, hubo daños en la sede del Frente Universitario Revolucionario FUR, y hubo daño en la capilla católica que está junto a la Facultad de Ciencias Económicas. Ese daño está denunciado, y ante el Ministerio Público esta mañana fue denunciado, y bueno, miremos lo que procede. Encontramos quebradura de cristales en lo que es la sede del FUR, pueden apreciar, también en lo que es la capilla universitaria, también se dañó el reloj marcador del edificio de uno, algunos banners, algunas casetas que corresponden a seguridad interna. En cuanto a la posibilidad de suspender el segundo y tercer periodo académico, manifestaron que lo mejor es retornar a las actividades académicas cuanto antes. Decimos que es decisiva en sentido de los periodos académicos, porque como ha habido edificios que han tenido tomas más que otros, básicamente el área de Ciencias de la Salud es la que estaría en una situación casi al límite. Otras carreras, otras facultades, la pérdida del tiempo ha sido menos, y por lo tanto no habrá una sola medida para todos los campos del conocimiento. Por lo tanto, a eso nos referimos como una semana que es decisiva, porque ya en Choluteca, en el Centro Universitario Regional del Pacífico, ha habido una cancelación del segundo periodo académico y nosotros estaríamos realmente esperando que no haya más sacrificios para otros estudiantes universitarios para otros estudiantes universitarios y que las aulas sean liberadas y que las clases puedan reanudarse. A eso nos referimos cuando es decisivo. También las acciones siguen su curso y los tiempos también van terminando, en cuanto a los procedimientos administrativos y los procedimientos judiciales. Las autoridades universitarias manifestaron que los problemas se resuelven en base a ley y que están en reuniones para buscar solventar la situación que se vive en la UNA.